Música Hola que tal, estamos aca en la pista de Epard Bernal del partido de Quilmes a 20 km de Capital Federal y nada, hoy esta el evento de Element Bowl Contest y ahi esta la categoría Master y Profesional ahora va a arrancar la categoría Master asi que vamos a ver el buen nivel de Skate que tienen los muchachos Un abrazo para todos los Masters que corrieron en esta hermosa jornada de domingo, lunes, sábado, sábado, no? Sábado, sábado y la categoría profesional ahora va a ser la explosión lo van a reventar al Bowler Epard asi que quiero verlo ya Música 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 Recien termina la clasificación profesional la verdad que estuvo increíble un nivel impresionante gente de todos lados pidiéndole todo vuelos gigantes, choques, grind larguisimo muy bueno asi que ahora se viene la final la Master y despues la profesional asi que quédense atentos que se viene con todo Música 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 Me siento como en Mar del Plata estando acá la verdad estoy muy contento, salí primero en el campeonato gracias a él, men y no me quiero olvidar de los chicos de acá la verdad estoy muy contento el evento estuvo muy lindo corría en categoría Master con un montón de amigos y la pasé realmente muy bien Música 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 ya que hacía como 5 o 6 años que no había otro y bueno fue muy linda la Session haberla compartido con esa banda tan copada que se formó Música Música Llegó el final la entrega de premios vamos a entregar los 5 premios de Master y los 6 premios de profesional fue una carnicería mortal el chino el chino tiene el segundo punto el campeón es Música Música quería agradecer a Pasión Extrema por cubrir el evento y a LM por llevar a cabo esto que se formó que estuvo muy bueno y ojalá que se siga repitiendo que le hace muy bien al skate y a toda la banda que lo disfruta mucho Música